queridas amigas queridos amigos muy bienvenidas y bienvenidos soy josé manuel y esto es universe crochet el canal donde hacemos crochet fácil para todos y hoy os traigo un vídeo muy práctico vamos a aprender a hacer borlas en ocasiones necesitamos borlas parecidas a esta para decorar algún tejido para rematar alguna algún trabajo que estamos haciendo y quiero demostrar lo sencillísimo que es y sobre todo lo rápido que es hacer borlas cuando hacemos borlas bueno podemos necesitar hacer una pero casi siempre necesitaremos hacer varias o muchas y veréis que poco tiempo vamos a tener que invertir en ellas de hecho voy a poner un cronómetro aquí abajo a la derecha de la imagen para que el proceso de hacer la borla no voy a hacer ningún corte ninguna edición de vídeo así que veremos realmente cuánto estamos tardando en hacerlas si sois nuevas en el canal podéis dar a suscribir no olvidéis activar la campanita para no perder la notificación de ningún vídeo nuevo también nos podéis seguir en nuestras redes sociales en nuestra página web www.universcrochet.com y en nuestra tienda de patrones en ravelry y además si nos dais un like os lo agradecemos mucho tenemos todo para hacer borlas rápido vamos a por ello bien pues aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer una borla como esta hilo, lana, el que cada cual elija, una aguja lanera para rematar el hilo al final y una tijera, bueno y por supuesto nuestras manos a mí antes de empezar me gusta dejar preparados dos trozos de hilo que los vamos a utilizar uno de ellos va a ser este superior que es bueno son dos hilos y que nos va a servir para colgar la borla y para cerrarla por arriba y este otro hilo que remata alrededor y da esta forma de la borla me gusta tenerlos preparados antes porque luego tendremos las manos ocupadas y nos va a resultar más difícil bueno pues dos trozos, uno como de 30 centímetros es suficiente para la parte superior y el otro lo vamos a cortar más largo nos va a sobrar pero como unos 50 centímetros para que estemos cómodos después haciendo el remate estos dos hilos los voy a dejar aquí arriba para cuando los necesite bien pues vamos a colocar ya nuestro cronómetro aquí abajo no se trata de una competición ni de una carrera pero ni de hacerlo rápido para que tardemos poco tiempo en hacerlo yo lo voy a hacer a una velocidad absolutamente normal y no voy a hacer ningún corte, ninguna edición de vídeo simplemente para que veamos cuánto tiempo realmente vamos a tardar en hacer nuestra borla hay que elegir la longitud de fleco que queramos esta longitud, hay borlas con flecos más largos, más cortos bueno a mí personalmente me gustan los flecos cortos pero cada uno decide y esto lo decidimos con el número de dedos que vamos a utilizar para enrollar para dar vueltas con el hilo si utilizamos cuatro dedos pues va a ser una borla más ancha con los flecos más largos digamos yo voy a utilizar tres dedos bueno me gustan las borlas con no demasiada longitud de flecos y vamos a empezar a dar vueltas así ¿cuántas vueltas tenemos que dar? pues mirad, esta borla está hecha con 50 vueltas si la queremos más tupida daremos más y si queremos que los flecos no sean tan compactos pues daremos menos vueltas así que situamos el extremo aquí abajo y vamos a empezar a dar estas vueltas vamos a poner el cronómetro en marcha ahora y voy a dar 50 vueltas 10 20 30 40 y 50 en este hilo ya lo cortamos como a la longitud de un fleco normal y ahora antes de nada vamos a pasar el hilo largo, el más largo de los dos que corté lo voy a pasar por aquí, por dentro es decir, atravesando el mazo de hilos enrollados lo saco por aquí y esto nos va a servir para cuando tengamos que cortar los flecos aquí abajo para marcar muy bien el camino y que no se nos enrede y ahora voy a utilizar el hilo corto de los dos que teníamos preparados también lo paso de la misma manera hacia el otro lado y ahora lo llevamos arriba este es el hilo que va a sujetar la borla por la parte superior así que bueno, pues ya podemos soltar y bueno, pues esto ya va apareciendo algo vamos a hacer dos nudos dobles aquí para asegurarlo bien, es decir, una pasada dos pasadas lo bajamos y apretamos todo lo que la resistencia de nuestro hilo nos permita y voy a dar un segundo nudo doble para asegurarlo bien ahí lo tenemos y con esto al final colgaremos podemos colgar nuestra borla de donde queramos y ahora vamos a coger este hilo que habíamos pasado por abajo que nos marca como vemos muy bien el camino antes al principio no los utilizaba y a veces se complicaba un poco este paso bien, pues ya lo podemos quitar y ahora con una tijera introducimos la rama de la tijera por aquí y tiramos de los hilos de arriba para que hagamos el corte justo donde lo necesitamos que es en la parte inferior bien, pues casi todo está hecho ya ya tenemos los flecos y simplemente ahora vamos a dar forma a la borla en la parte de arriba para eso utilizamos el hilo largo lo vamos a pasar por debajo dejamos un extremo como de 20 centímetros y el resto a la derecha vamos a situarlo donde queramos hacer esa bolita de la borla y vamos a dar un nudo doble de una y dos pasadas lo bajamos un poco lo vamos a acomodar exactamente donde queramos que esté el inicio de la borla estiramos bien los flecos para que no se nos quede ninguno encogido y apretamos ahí eso ya nos da como veis la forma de la borla y ahora este extremo esto es el último fleco que se nos ha ido luego lo cortamos no pasa absolutamente nada y ahora este extremo lo dejamos aquí y voy a dar con este otro extremo como cuatro vueltas así alrededor esto me lo voy a llevar hacia aquí así uno dos tres y cuatro y este va a ser el remate de nuestra borla vamos a anudar este extremo con el que hemos dado las vueltas con el otro que tenemos aquí así que nos lo traemos a esta parte y vamos a hacer pues también me gusta hacer nudos dobles porque sujetan bastante mejor que un nudo sencillo así que una pasada dos pasadas y apretamos que nos enrede el hilo ahí está y como os decía pues apretamos aquí ahí lo tenemos y este ya sería el remate final de nuestra borla únicamente nos queda pasar estos dos hilos largos que nos han quedado y para eso vamos a utilizar la aguja lanera que introducimos por detrás de estos hilos que acabamos de enrollar alrededor de la cabeza de la borla lo pasamos la aguja por debajo de todos ellos y la sacamos por aquí de abajo y ahora estos dos hilos estos dos puesto que estos son los que sujetaban y el último fleco que se nos quedó fuera y no pasa nada vamos a pasar estos dos hilos por la aguja y los sacaremos por abajo y habremos terminado ya nuestra borla a ver si esto no nos quita mucho tiempo los que somos torpes enhebrando pues en este paso podemos tardar un poquitín más si sois más hábiles que yo pues tardaré menos a ver si me coloco el hilo bien vamos a atacar ahí lo tenemos el primero ya está pasado y el segundo que lo tenemos aquí pues lo pasamos ahora mismo bien ya están los dos nos traemos estos hilos hacia abajo y ahora estiramos de uno y de otro para que se introduzcan bien por debajo ahí está y ya tenemos nuestra borla completamente terminada simplemente nos queda recortar por aquí abajo para dejarlos todos igualados de paso cortaríamos estos dos hilos así que creo que ya podemos apagar el cronómetro ahora mismo y fijaos lo que hemos tardado en hacer una borla si tenemos que hacer muchas pues en relativamente poco tiempo vamos a tenerlas hechas y fijaos que resultados tan buenos y como nos van a servir para rematar y para adornar muchos trabajos bueno pues ya habéis visto lo rapidísimo que es lo sencillo que es y lo bien que quedan estas borlas que nos van a servir para un montón de proyectos de hecho en un vídeo próximo aplicaremos estas borlas al remate de un tejido que hicimos en mosaic crochet muchísimas gracias por estar ahí os lo agradezco de corazón y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en universe crochet hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.